Buenos días La pantalla o algo así Nada más no se sienta Pero el problema es ponerle una mica encima del otro lado Y aquí le van a quedar madura Le van a quedar una mica así La mica, la sencilla la tengo en 30 pies Si la que voy a Este modelo es exactamente no Pero le podemos adecuar a algo No se le quede Entonces para que borrar esto Como tal cambiar la pantalla Híjole Porque en la parte Diría el cristal nada más Pero como ve en la parte de aquí Se me escurrió un poquito aquí Se me escurrió un poquito ahí Se me escurrió un poquito ahí Si se ve cuando el arma se vio La luz blanca Aquí luego es lo que me distantean No veo que porcentaje Porcentaje de batería tiene Si, si, si Bueno, si no hubiera tenido eso Igual no se si es la zona Una preguntita Te dejo la Perfecto El nuevo El nuevo El nuevo Entonces le eche como joder Si, claro Igual si quieres Cuando bien venga Puedo cotizar una pantalla Voy a llamarle joder Si, gracias Hasta luego Siento a usted verdad Me suele decir siento a usted Música 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 Música